El Valencia sueña con conquistar su primera Liga de Campeones, un éxito que sería histórico para el club y muy especial para dos jugadores de su plantilla, Jocelyn Angloma y Santiago Cañizares. Los dos tienen en su palmarés una Copa de Europa y los dos guardan un recuerdo un tanto agridulce. Angloma no pudo jugar, por lesión, la final que su entonces equipo, el Olympique de Marsella, ganó al Milán por 1-0 en 1993. Y Cañizares dio desde el banquillo el gol de Millato y Vicalo Juventus, que significó la séptima para el Real Madrid. Angloma y Cañizares vuelven a estar en condiciones de ser campeones de Europa. La principal diferencia es que ambos jugarán en esta ocasión, aunque esa no será la única. La diferencia que hay es que yo soy más mayor, hace siete años que he ganado, pero no he vivido como lo vivo ahora. Yo sé que es distinto para mí en muchos, muchos sentidos. Porque hemos crecido mucho juntos, hace tres años que estoy aquí, he visto el equipo, los jóvenes crecen, y para mí que dice mucho, porque sabemos que es un equipo joven, con muchos mayores también. Entonces voy a dar todo para ganar, porque los deje... ...